Amo este país y eres nuestra consentida. Como decimos, hablamos de vos, sos nuestra consentida en la perfectidad. ¡Más gracias! Sí, no, de verdad estamos muy contentos y obviamente vas a ganar. Vas a ir a Puerto Rico a ganar, Carolina. Primeramente Dios y con todo el apoyo de los mexicanos. No, claro. Que ha vivido toda esa trayectoria conmigo desde el inicio que estuve en Iquichuacán y ahora que vamos a Puerto Rico. Entonces aquí estamos con Carolina Vidales que va a partir a Puerto Rico y de verdad estamos bastante felices. Queremos decirte que te amamos y de verdad eres la Miss más querida aquí en nuestro canal, The Perfect Miss. Entonces, Carolina, quisiéramos preguntarte qué palabras tienes para todos aquellos a los cuales tú eres su favorita. Bueno, yo quisiera agradecerles de todo corazón a todas las personas que estuvieron conmigo durante toda esta trayectoria que ha sido muy hermosa, llena de sub y bajas, pero afortunadamente siempre hemos persistido porque el sueño lo hemos tenido muy claro. Después de mi accidente, de todo lo que hemos atravesado, hoy por hoy nos vamos y estamos a solo unas horas de partir rumbo a Puerto Rico a cumplir este sueño. Les quiero agradecer de todo corazón y créanme que voy a dar lo mejor de mí para representarlos de la mejor manera. Perfecto, Beatriz, amor, ¿qué pregunta tienes para la bellísima Carolina Vidales Miss México? No está consentida en nuestro canal. Pues, mi amor, yo represento a Colombia aquí. Tantos años que tengo y le doy seguimiento a todo lo que tenga que ver con México porque me ha dado tanta, tanta alegría, tanta libertad, tanta hermosura que he tenido en este país que, por supuesto, llevas un pedacito de mí. Así es de que, te quiero preguntarte, ¿estás consciente de que México ya está encaminada hasta la primera presa de esta planta? Así es. Este año vamos con todo, como han visto. Este año hemos destacado en todos los certámenes internacionales y, de hecho, restan tres certámenes más para este último trimestre del año y Miss Mundo es el último, el último. Entonces, esperamos cerrar con broche de oro con mi participación en Miss Mundo. Bueno, para mí es como un número clave. Sería la tercera corona, Miss Mundo. Aquí le doy toda la suerte. Un abrazo a Miss Mundo. Tercera corona para México.